¿Cómo le va, diputado? Buen día. Buen día. Bueno, teníamos mucho interés en conocer, diputado, el porqué de la oposición de ustedes a que la selección argentina de fútbol juegue en Israel y ustedes están pidiendo que no se concrete este partido. Mire, realmente aquí, tanto en Palestina como en el mundo árabe, somos grandes admiradores, no solamente de México, sino de la selección argentina, como una de las grandes selecciones a nivel mundial. Y aquí nos gusta mucho el fútbol y por lo tanto hay mucha sensibilidad a estos temas. La visita o viaje de la selección argentina a Israel llega en un momento realmente muy complicado, muy difícil para el pueblo palestino, en el cual el ejército israelí está haciendo realmente una masacre en la Franja de Gaza, decenas de muertos, miles de heridos, diariamente hay caídos, y al mismo tiempo la decisión del presidente de Estados Unidos de trasladar la embajada a Jerusalén y reconocer Jerusalén y todo esto es contrario al derecho internacional, de conocerlo como capital del Estado de Israel. Pues se ha entendido esta visita o posible visita de la selección argentina como un apoyo político al Estado de Israel que está violando todos los reglamentos del derecho internacional. y se ha entendido políticamente, no en el plan deportivo. Y eso es así, en una zona altamente sensible a todas estas cuestiones, el pueblo palestino, el pueblo árabe, que son millones y muchos de ellos, muchísimos, son admiradores y particulares del jugador Messi, que han visto defraudados, doloídos por esta situación. Y ustedes están pidiendo directamente que no vaya a la selección. ¿Es verdad que han pedido que se quemen camisetas de la selección argentina? Mire, nosotros estamos pidiendo, incluso la Liga de los Estados Árabes ha manifestado un llamamiento que no vaya a la selección argentina en visita a Israel, pero al final la decisión de los argentinos, de la selección argentina, es una decisión soberana, pero, insisto, aquí se ha sentado muy mal y seguramente va a haber reacciones. Yo particularmente, y la mayoría de nosotros, no animamos a quemar símbolos, ni banderas, ni vestimenta, ni nada por el estilo, pero tampoco podemos decir a nuestra gente que no exprese su rechazo a este gesto, insisto, no deportivo, sino político, de la selección argentina. ¿Pudieron hablar con alguien? Perdón, esto puede pasar, digamos, a mayores, puede haber algún tipo de represalia mayor contra los integrantes del seleccionado por esta visita? Yo creo que no, la gente aquí está harta de violencia que sufrimos diariamente por la ocupación del ejército israelí, por lo tanto, no nos gusta la violencia y estamos por la lucha pacífica para reclamar nuestros derechos. Así que no creo que haya nadie que piense en este sentido, todo lo contrario. Ahora, que se manifiesten en contra, que expresen en la calle su rechazo a esta gira, que diga que tienen alguna camiseta, etcétera, eso es posible. Pero de ahí a otras magnitudes, es imposible, no lo vamos a aceptar incluso, que algún saltado, no creo que exista, pero no vendrá nunca a molestar, porque al fin y al cabo el pueblo palestino siente hermandad con el pueblo argentino. Y hay mucha solidaridad de parte oficial y popular en Argentina a favor de la causa palestina. Es un acto que extendimos como realmente poco agraciado, poco positivo, pero al fin y al cabo es la conciencia política, insiste, política de la solución española y de los que toman la decisión en Argentina y los que toman la decisión en Argentina. ¿Y tuvieron alguna comunicación oficial, intentaron con el presidente de la AFA o con el gobierno de la Argentina para tratar de suspender este partido? ¿Y si lo tuvieron con quién y qué respuesta consiguieron? Oficialmente, ¿no? Mire, yo creo que ha habido a través de los canales oficiales, tanto del Ministerio de Asuntos de Seguridad Palestina, con su objetivo argentino, a través de nuestra embajada en Buenos Aires, también a través de nuestros miembros en los organismos del fútbol internacional, que expresaron su malestar por esta visita. Esto está claro y seguiremos manifestándonos. Porque hoy en el mundo crece el boicot a Israel, encontramos como un apoyo a la política israelí y a acción y a ocupación del pueblo palestino. Es una contradicción con el derecho internacional y el derecho de los pueblos. Ahora, usted dice que, bueno, este es un acto político, no deportivo. ¿En ese acto político involucra al gobierno argentino? Yo no me puedo meter en la política interna argentina. Tenemos un gran respeto por las decisiones que tanto del gobierno argentino como de cualquier otro gobierno soberano en el mundo. Pero insistimos que las connotaciones son connotaciones políticas, por lo tanto, los políticos tienen que tenerlo claro. No creo que un partido con la selección israelí sea muy beneficioso en el terreno deportivo para la selección argentina, que está en otro mundo de diferencia y distancia deportivamente, hablando de la selección israelí. Hay otras muchas elecciones por el mundo donde la selección argentina puede entrenarse y prepararse para el mundial. Pero, insisto, es una decisión que tienen que pensar en ella el gobierno argentino, las partes implicadas y de la gente que tiene discusiones en esta cuestión en particular. Diputado Sackalo, lo saluda Pedro Brieger. Hace unos años, Leonel Messi estuvo en Israel y estuvo también en la ciudad de Belén, en el territorio controlado por la Autoridad Nacional Palestina como embajador de la paz. ¿En este viaje él va a estar solamente en Jerusalén o también hay planificado un viaje a la ciudad de Belén? Mire, la ciudad de Belén está... Yo soy de Belén, ahora estoy en Ramal, la da por trabajo, pero yo soy de Belén y dentro de unas horas estaré de vuelta. Está abierta a todo el mundo, no solamente por la catedral, la iglesia de la natividad, que recibimos miles de turistas, de peregrinos, cada día y cada semana, pero también para cualquier persona. Ahora, yo creo que ir con el ocupante y luego hacer una visita de cortocía al pueblo ocupado queda un poco en Málaga. No queremos limosnas ni megajas de nadie. Respetamos al señor Messi, es un grandísimo jugador y creo que aquí verán las calles de Palestina miles de jóvenes palestinos con la camiseta de Messi. Es una pena que esto se convierta en política. Bueno, diputado, muchas gracias por este contacto con Radio 10 y por comentarnos este malestar que hay en Palestina con la selección argentina por este viaje a Israel. Que tenga usted buen día, gracias. Gracias a ustedes, buen día. Gracias.